Es un imbécil Ay dios wey Me estas viendo que estoy ahi Oh my god Verga wey Es que no aparecia el nombre wey Es que no aparecia el nombre wey No mames Es que no aparecia el nombre wey Es que no aparecia el nombre wey Es que no aparecia el nombre wey Te lo juro por dios wey Vámonos vámonos No ¡Gracias!